Testimonio Maxi. Sí señor, estamos con el Manuel Mamana. Bueno, un caos el final, ¿no? Pero lo importante para ustedes es que se llevaron la victoria. Sí, la verdad que muy contento. La verdad que gran trabajo del equipo. Hasta el último minuto, yendo a buscar. Desde el principio, queríamos ganar el partido. Creo que el otro equipo se metió un poco atrás, pero... Tuvimos la oportunidad del penal, así que lo buscamos todo el partido. Se nos dio, así que muy feliz por el equipo. Y por River, y por darle una felicidad a toda esta gente que vino a ver. Que siempre deja la vida en cada partido. Estaban unidos en la previa, después de lo que había pasado en Brasil. Y se notó un poco en el... Me refiero exclusivamente a los festejos de ustedes, ¿eh? Sí, la verdad que tenemos un grupo muy fuerte. Supimos que era una derrota dura. Pero tenemos mucha capacidad mental para sobrepasar la derrota que tuvimos. Así que hoy lo demostramos y lo seguiremos demostrando a lo largo del torneo. Porque este equipo está preparado para ir por todo. ¿Qué pasó en el final? ¿Qué viste vos? No, la verdad que creo que nosotros sacamos la felicidad del gol. Quizás ellos se enojaron porque le hicimos el gol. Pero bueno, la verdad que nos vamos felices nosotros. Mirá, quedate un segundo. Miguel, vení. Un segundito. Se suma Borja para que se lo digas en la cara. Qué personalidad, ¿no? Entró y patió el penal. Sí, la verdad que cuando la agarró él tenía mucha fe que lo iba a hacer. Porque es un grande y se lo merece. Dale, bueno, muchas gracias. Gracias, Fede. Bueno, y ahora no...